Salgo a cicalar, te pide a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Mi suelo y yo está, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Robar, pero no puedes conmigo, 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 conmigo Y si hay alguien que me roba, porque no puedes conmigo, 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 conmigo Por eso no se me gusta que me sobran billetes, yo tengo una fuerte botella y ahora te marcaré Yo también tengo una jeepeta, la tengo poleta contra mi party Déjame el miedo en la cabeza, voy a coloqué tú eres, Tori Y adivina quién viene por ahí ¿Viene Juana? ¿Viene Mari? ¿Vale, baby? ¿Quién es un party? ¿Quién es un party? Yo fuera del lugar y te vamos a romper, yeah, 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 yeah Salgo así, cara, te voy a tope, porque puede ser que con el culo me te tope Mi suelo y yo está, sin salir del bloque, no me quieren partir, no tienen con qué Robar, pero no puedes conmigo, 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 conmigo Y si hay alguien que me roba, porque no puedes conmigo, 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 conmigo Robar, pero no puedes conmigo, 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 conmigo Y si hay alguien que me roba, porque no puedes conmigo, 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 conmigo ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la alegría, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado, locamente, de una chica que hoy extraño Que no tenerte a mi hacedernos, se llama la pareja de la ña, cuento que te bañó Mi condición enamoré precisamente de una chica que sería Y mis amigos yo sabía, y a mí todo el mundo me decía que no sabía, me dejaría Te dieron solo 24 horas, yo les aprovecho Uéste yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho A ella me cansé de ser amigos con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella que afuera me da con introducirlo Más abajo de filo, a mí los videos me dio pa' reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente en todas las que duela, nada Se vacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llenaba Mi condición enamorada, la mente de una chica fue extraño Y no se le hace daño Seríamos la pareja del año, cuando te extraño A mí me enamoré precisamente de una chica que nacía Y mis amigos yo sabía Y a mí todo el mundo me decía Vaya a ti ya me dejaría Ni depresión, una foto tuya y yo hasta en la televisión De ser que me destruya la mente Tante como dice la canción Te impresiona bien por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Tengo yo mi gato, no vale la pena Yo no tengo bala, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala, no hay otra novela Me viene sufriendo, llorando de pena Que no yo mi gato, no vale la pena Yo no tengo bala, solo tú sí vuelas Quita la pizza y me quedo acá a pegar Fui en condición Enamorado, locamente de una chica Soy extraño Y él no se le hace daño Seríamos la pareja del año, cuando te extraño Me enamoré precisamente de una chica que nacía Y mis amigos yo sabía Y a mí todo el mundo me decía Que no sabía Te dejarías Yo tenía otra melo de vida De lo que resultaría Maldita monotonía Va tu vida, su culpa mía Yo aprendí a vivir con CEOs Aprendí esa noche mía Solo quería ser sincero Yo te quiero toda la vida Yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Hoy tu currucu Yeah Nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu 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 Vamos like como tutu Conectado como tutu Si me dejas yo soy la goge Tu mi muñeca, tu tutu Yo te quiero hombre Si me dice que se ve Me muero y me muero solo por ti Porque yo me acurruco Si hablo contigo Pongo el aire en 16 Pa' morirnos del frío Y vente pa'l lado mío Porque mis besitos de pronto Te sirven de ágil Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto No hay un sustituto Ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Hoy saco un lucu Hey No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu No hay nadie como tutu Nadie como tutu No hay nadie como tutu No hay nadie como tutu Porque yo me acurruco Solo contigo Solo contigo Pongo el aire en 16 Pa' morirnos del frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto Te sirven de ágil Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tutu, nadie como tutu No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Hoy tocurrucu Yeah No hay nadie como tutu Porque no hay nadie como tutu 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 ¿Cómo le puedo hacer? Voy a convencerte a solas Quiero tenerte Quiero moldar tu piel Del detalle La impresión voy a aplicarte Que para ti te digo Mi fantasía es contigo Susurrando a los hijos que comienzan a cantar Tú me dices y nos vamos, que nosotras verán Vamos, vamos, estamos y las miradas no lo perderán Desde que te vi yo sabía, que me iba a semear A mí me desea, que tú eras la baby que tanto quería Te tomo química, y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Porque rápido hubo química, y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Que te ayudo, que tú eras la baby que tanto quería Que la mancha era suerte, el amor Y yo dejé de ti, dando tu acción Y yo dejé de ti, si es el calentón Que tú eras y te digo, mi fantasía contigo Susurrando a los hijos que comienzan a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotras esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no nos pueden negar Hagámoslo hasta el otro día Conmigo tienes mi fantasía, se lo supe aunque no me lo decía Por eso tú me chequeabas y de lejos sorreías Por eso tú me bailabas y la corriente te seguía Porque sentí la química, sin prenderle la sativa Yo no soy muy romántica, pero una noche te voy a dar Porque sentí la química, sin prenderle la sativa Sigo a llamo así otra vez, hoy puede ser que se te dé Quiero comerte parte por parte Si llamo borracho, discúlpame No sé si este es el último Háblame claro y dime ¿Qué tal si nos vamos lejos y hacemos lo que te gusta? Tú eres prohibida y el peligro no me asusta Esta noche mis manos en tu pala debutan ¿Quién come callagua? Es más que se lo disfruta Tú eres aparte, no dejo de mirarte Eso atrás es un delito, presa tienen que llevarte Yo no soy de llamarte, pero pa' mí es un arte Ver cómo te arrodillas sin tener que perdonarte ¿Cómo las puedo hacer? Pa' convencer que a solas quiero tenerte ¿Qué parías si te digo? Mis fantasías contigo Juzgurando el oído te comienzas a acalentar Voy a decirnos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo puedes negar Juzgurando el oído te comienzas a acalentar 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 No me llamo, no me llamo, no me llamo, no me llamo Mi fuera y no será, que no es viola de conocerte Y me llamo que te vayas cuando amanece Que te intriga pero no es lo suficiente No me llamo pero cuando te acarece Te he equivocado y ahí al cama Me maquillada y así será Te he equivocado, desmirada y desmirada Así se va, así será Como te empezó a huirando cuando te vas Solo hemos hablado y te sentamos y no hay nada La vida es muy fácil y el tiempo así se va así Y no me voy como tú, yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes regalarme un bocadero No te cambiaría ese aumento, man Y no me voy como tú, yo quiero Quédate que yo te necesito Tu eres el nuevo material Hay que ir yo por el bote Quédate que yo de conocer Y no me voy a esconder Y no me voy a esconder Porque tú te voy a suficientemente No llamas pero cuando te apareces Bien rojada, en la capa Muy maquillada, así será Bien rojada, no te peinada Ya decirá, así se va Y si tú te vas, puedo volar Y tu cámara no hay detrás Estamos de aquí para vivir Yo me muero cuando tú no estás Si tú no es sobre el aire Si tú me vas a traer a verte contigo Y tampoco hay nada Si tú no quieres estar contigo Y eso es así No me voy como tú, yo quiero Quédate que yo te necesito Puedes ver el bello Ay, pero por algo será Por algo te voy a esconder no se siente mal que te vaya cuando te des si tu piel no es suficiente no me iba pa' pero cuando te apareces si tu piel no va y deja acabar muy maquillada así será tu piel no va a despegar sin vez de nada así se va No hay tanto calor, no es una cosa No hay miedo, si, 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 si me lo da Dime Estas caliente pero te siento tan fría Tengo otras palabras con ganas pero te olvida Tu novio nunca superó la que tenía El desacabó el maestro y yo te lo ponía Pa' mí que se ha vuelto a esta jodilla Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que no tú cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu baño de la prima pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé por última vez Yo te lo hago mejor Mejor que ese cabrón Tendremos un bro Y se siente mejor Yo te lo hago mejor Pejor que ese cabrón Tendremos un bro Así se siente mejor Burn it up Burn it up Todo el pechillo que te pilla en el club Y no me sabe que desde aquí va pa' casa Déjate el regular Y aquí te tengo Y aquí te tengo Y prendía No sé si se siente mejor No hace frío pero quiere que la rope Ella no es mega pero quiere que la tope Ella es popi pero quiere tener bloque Que la huela con pa' tope Estoy pegado en tu mente como un full Ya vamos a ser honesto Siempre fue esto pa' ser de recor Yo lo llamo' cuando salga' del blog Y aquí te tengo Yo aparezco Estás caliente pero te siento tan fría Tengo otras palabras con ganas pero dolida Tu novio nunca supe no es la que tenía Él te sacaba el monstruo y yo te lo ponía Dame que esa vuelta ya está jodida Y que por eso estás llamándome Yo no sabía que era tú Cambiaste el número Por eso fue que contesté No soy tu cara de las primas pero Si quieres te lo pongo otra vez Bebé por última vez Yo te lo hago mejor Debo que ese cabrón Te lo amo' tu bro Si se siente mejor Yo te lo hago mejor Debo que ese cabrón Te lo amo' tu bro Si se siente mejor Yeah Yeah DJ ¿Cómo explicarle a la conciencia que esto fue mi culpa? ¿Cómo decirle al corazón que tú no volverás? Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras Y si tú supieras cómo me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo me destroza el corazón Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Yo soy un loco más que no he entendido Si yo solo te dago amor ¿Por qué te has ido? Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Conmigo me sentí invencible Me amas pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Qué me ha entendido? Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo no puedo No olvidarte, no lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía De mí te iría, sé que no diría Es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Que yo no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Qué me ha entendido? ¿Qué me ha entendido? Si yo solo te daba amor Por lo que te has ido Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Qué me ha entendido? ¿Qué me ha entendido? Si yo solo te daba amor Por lo que te has ido Yo solo te daba amor de verdad No hay tower Anillo Tengo los hombres vuelto loco Y la mujer es indecilla Ya que yo prendo cualquier party De Brasil hasta Ibiza Baila lento, lento Tú tienes talento Entremos en calor Y es que cuando te siento Se te acelera el corazón Cuando estamos solo tú y yo Esa es mi linda Cualquiera se encarica Te leí con mi linda Varias me tienen linda Esa es mi linda Cualquiera se encarica Te leí con mi linda Varias me tienen linda Te sientes rico Bailar contigo en lo oscuro Yo lo abrazo duro Y al oído le murmuro Todo lento No me apresuro Dando un beso Y me desfiguro Tu eres reina de mi enrede Mami dale otra vez Bendita sea Tú darte un beso Tú me provocas Cuando te alocas Déjame darte un masaje Para quitarse el estrés Y siento afuera La primera vez Cuando bailamos Contra la pared Y siento afuera La última vez Vigo bailando Tenía nueve Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos el otro Blanca ya Tienes miedo Y aunque no recuerdo Te lo traes Es mi linda Cuidao que te encariña Desde lejos me guiña Haceme una poesía Solo porque es mi linda Cualquiera se encariña Te leí conozco de guiña Varias me quieren ríenla Quiere que cante miña No sé que puedo irla Mi amor tú me tienes Corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza De arriba Me hace estar en la paz Como en Bolivia Quiero viajar En el mundo Contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Yo quiero viajar En el mundo Contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Dime en qué lugares que estaría Te voy a pedir una estadía Ya le cogen Cosa porque tengo Vivo el que te falta el respeto Seguirte en mi Le vive mucha envidia Y esa dice que prohibido Siempre teme Y usted ya nunca lo olvida Esa es mi linda Cualquiera se encariña Te leí con la guiña Varias me quieren ríenla Esa es mi linda Cualquiera se encariña Te leí con la guiña Varias le quieren ríenla Valuma, bebé, bebé Pero guapa Ya saben, a tuya te delatan Como cuando le metes la mata Ninguna que tú le ves Por margen de plata Te pones guitarra Pa' tocarte serenata Hasta la noche te lo hace duro Con mi bola, fíjense, eso se doy No traes que panting Y esta noche vamos de panting Sabes que en tu cuerpo me explora Y si estoy afuera La primera vez Cuando bailando Contra la pared Y si estoy afuera La vez más Estoy yo bailando Sin y ande Siento que fuera La primera vez Que nos tocamos Y tuvimos sex Tu tranca ya Llena de este miedo Hoy tengo recuerdos Del hotel Me recuerda que yo tenga Fuerro, baby Dice que yo tengo A todo el mundo crazy Y si estoy afuera Y las niñas están te amando Y ya sé que es lo que están buscando La que dicen en mi La verdad es que no sé La verdad es que no sé de ir Y ya estoy contigo Ya te digo No me puedes sofrir Porque mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejos me guiña Págalo es tan anciña Si soy tu niña Cuidao que tenga Y de lejos me guiña Pa' hacer una coisina En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas Dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas Lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Huele igual cuando te digo Ay Porque por más que andé Ay Loto por la night La decia es cerca Y mira Bien de cerca A mi no es Ay Perdón Son bolas Sintiéndome Ay Aunque la mierda Me haga tocar El FI Siempre yo Piense y no A mi café Por tu amor Capaz de saltar Si me lo dices ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Todo y todo Y no pasó Pa' qué tanto dar Si no recibes Sigo en una nube Tengo en el espacio No pasan las horas Todo va de espacio Estoy mirando al techo Solo imaginando Yo sé que no volverás Y aquí sigo flotando Aunque por más que andé Ay Loto por la night La decia es cerca Y mira Bien de cerca No pasan mis Perdón Me lo dices Perdón No me dais Aunque la mierda Me haga tocar El EI Dices que la vida Es corta Dices que este amor Te importa Ya no me curan Tus besos Porque tus labios Me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas Que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan, tu verdad es fueron siempre nice Tus saludos no siempre vais, y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life, me jodiste toda la life Ven, ven, to mi corazón, pa' que te encuentres, solo dame Porque por más que andé high, lloró por la night La pieza cerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando, guys, sintiéndome, bye Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, paso con hielo, me desvelo, pensándote Creo que vuelo, son solo sueños, estoy en el suelo, llorándote Esto me está superando, y de poco me va consumiendo El problema se está apagando, mientras que provoca son de incendio Ven, ven, gana, mi dolor sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor, estoy tan ausente Ven, ven, to mi corazón, pa' que te encuentres, solo dame Porque por más que andé high, lloró por la night La pieza cerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando, guys, sintiéndome, bye Aunque esta mierda me haga tocar el sky Sky, 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 sky Sky, 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 sky Ey, qué raro que no haya más Vale fin, yaQuan, pensando en ti Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mí Que siempre estoy de fucho, de verdad Tú tienes claro de todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba Que baja ese roi Dice el gato, pero me voy En qué prefiero que todo mundo en un belly, un roll-roy Ella tiene los ojos claros como Cala Morroy Dijo mi número, teléfono y perna que le doy Donde quiera que nos veamos en el resto de Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor A mí me fue por bala, casi se desmayó Se llora la que empieza a ver ya que me Ella no yo, oye, yo no estoy pa' amores Pero estoy pa' ti, yo te celo pero no te pienso compartir Ella viene y va y lo sigo aquí Como el baile aquí para ser young king Ay, girl, qué raro que no hay que amar Dale, baby, hay que amar Pensando en ti en todas las posiciones Ay, qué raro que no hay que amar Dale, baby, hay que amar Pensando en ti en todas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita O tu eres de las que se va cuando uno la necesita O de las que se frega porque el tren con otra fila Yo voy a hacerme rico, moriré intentándolo Si llevo tarde, me va a venir con el cángalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encáigalo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y lo sigo aquí Como el baile aquí para ser young king Ay, girl, qué raro que no hay que amar Dale, baby, hay que amar Pensando en ti en todas las posiciones Ven, qué raro que no hay que amar Dale, baby, hay que amar Pensando en ti en todas las posiciones Me ven a verme Me dijo que se vea De lo que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor Dime si viene a verme Me dijo que se vea De lo que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor Yeah, 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 girl Qué raro que no hay que amar Un par de filas y hay que amar Pensando en ti en todas las posiciones Ya perdí la cuenta Que sigo esperando Con la puerta abierta Tú no estás entrando Y sigo despierta Solo imaginando Cuando dimos cuenta Nos fuimos pagados Tu boca decía Todo estará bien Mientras que en tus ojos Veía que no Tampoco lo nuestro Se estaba acabando Y ni cuenta Nos fuimos Podría jurarte Que no te fallé Pero para qué Si ya todo acabó Hoy me pongo triste Solo de pensar Lo felices que fuimos Aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero borrar mi memoria Porque en mi memoria Aún no te perdí Y si no me amas a mí Hay otra que te hace feliz Espero que esa persona Se casate todo lo mismo de ti Si tuviera manera De decir que es lo que le quiero Te aseguro que aunque te duela Te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya tuena Tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas En mi vida sé que te quiero Y si algo ya no se para Y acá no me llames para casa Que me estaban bajas No mirando aún más Me dejo recuerdos Para lo eterno Venga a darme más Venga a darme más Tengo ganas Y eso vale más Que cualquier riqueza Que te pueda andar Porque si no hay alas No vale de nada Que tener el cielo Pa' poder volar A mí solo quiero llamarte Es calentarlo a lo tuyo A veces quiero buscarte Pero me gana el orgullo Y aunque a mí estés muy lejos Te voy a tener el espejo Quería mirar hasta viejo Pero me hiciste lejos Y no sé con quién estará Con quien más besará Pero aquí te espero Te espero No sé con quién estará Con quien más besará Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero volar mi memoria De mi memoria No te pedí Y si no me amas a mí Que hay otro que te hace feliz Espero que esas personas Pazan que a todas Y con ti Lo mejor Paso el tiempo Paso los días a las horas Baby Siento que lo no es trompeo Tú eres el agua Yo el fuego Y cuando estamos juntos Lo nuestro se evapora Y me hace falta Pero con eso no alcanza Debes devolver Y no es de venganza Yo ya perdí No me quedas ni esperanza No me quedas ni esperanza Tu boca decía Todo estará bien Mientras que en tus ojos Veía que no Y a poco lo nuestro Se estaba acabando Y ni cuánto nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Voy a poco triste Solo de pensar Y me dices que tú Y aunque ya no estés aquí No estés aquí No estés aquí Quiero volar mi memoria Porque en mi memoria Aún no te perdí Y si no me amas a mí Que hay otro que te hace feliz Espero que esas personas Pazan que todo lo mejor de ti 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 Si me es sincero Deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quedes a dormir Me sobran las ganas Y no me conformo Con que la cama Y te vaya con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cuando me arrepiento Pero solo te tengo por momentos Pasa que yo me olvide de todo Si me abrazas O me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien lleva mi cabeza Dime que tú quieres de mí Baby Baby Dime que tú quieres de mí Baby Dime que tú Tengo que hacer que te quede de esa Me encanta Y te voy a dormir conmigo Y te voy a dormir conmigo Bebé A los parís Baby Dime que tú Tengo que tu cara de mí Baby Dime que tú Tengo que tu cara de mí Baby Y a mi mundo no es igual Nadie sabe lo que tenemos Y nadie se tiene que enterar Oye mamita Que hablaste de mí Te necesito Quédate más Dáname tu calor Dáname tu amor Dáname tu calor Dáname de tu amor Siendo sincero Dejando el orgullo atrás Hoy quiero que te quede a dormir Me sobran las ganas Y no me conformo Con que lo hagamos Y te vayas como el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un hombre Pero me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Antes que yo me olvide de todo Si me atrasas O me pesas Siempre que yo me va con el tango Eres tú Que llega a mi cabeza Dime que tú quieres de mí Baby De mí Dime que tú quieres de mí Baby 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 Y esto Es de otro nivel El Franco DJ En el rodillo J-Santi Pinto Cree que tu eres bien suzy, pero me encanta que sea puti Y tu amiga se pone lucy, ella no quiere sustancia pero suzy Cree que tu eres bien suzy, pero me encanta que sea puti Y tu amiga se pone lucy, ella no quiere sustancia pero suzy Segura y fuera del planeta como buzy, doble de 34 me dio una rusi Esa gata no es la madre de que lo pusi Te encuentro que viste en el jacuzzi, me dice vicky porque esto siempre está juicy Ella troquea pero al ritmo de mi buzzi, me compre una carreta pa' enojarme en ese buzzi Si no va a chingar el capotea, todo rico mira como ella gotea Si es culo el cablo tu eres atea, solo un modredo como José Juan Vareja Si no va a chingar el capotea, todo rico mira como ella gotea Si es culo el diablo tu eres atea, dale señale como que se satea Cree que tu eres bien suzy, pero me encanta que sea puti Y tu amiga se pone lucy, ella no quiere sustancia pero suzy Cree que tu eres bien suzy, pero me encanta que sea puti Y tu amiga se pone lucy, ella no quiere sustancia pero suzy Ella quiere de la noche salir, que no le hablan de nada Tiene alcohol, todo cama, vacilón y maturón Tengo un pato que se lo pongo en la boca, fue un porno Y en los ojos la bola te adoro Y me pongo una muñeca que es lo que va a ser ella Tiene más camisa, toda bella, caja y brella Tengo con mi cordillo, que quito todos los míos Quiero indicar mucho millo, a ti sin otro no se mella Tengo un pati y pendio, como un pulso dentro del cacerío Tengo un malo al pali y pendio, como un pulso dentro del cacerío Tomando heavyweight, heavyweight, mira bebe y le gusta el periway Tengo un poquito si tú si es un talón en el M.A. Nos fuimos para el pali y tú sabes lo que yo no hay vez Yo doy lo maleante, guardé la pistola Tiempo ya se me pide, se si no hay de la consola De mi prende que me enrola 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 Me da que yo lo que pide De mi traigo que sigue y tú me sigue Cara de culito y se la pide Y es que tú eres bien suci Pero me encanta que seas puti Y tu amiga se pone lucid Ella no quiere existencia pero suci Y es que tú eres bien suci Pero me encanta que seas puti Tu amiga se pone lucid Ella no quiere existencia pero tu si, tu si Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa'l Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tu eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical por toda la costa De chinchorra a chinchorro Paramos pa' darle una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarde Y un otro de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un show de coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Le des Que bien te ves Te adelanto No me importa Quien sea el Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Una aventura Es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver, te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vídeos Y las reglas que gocé Si te espanto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Permíteme apreciar Tu desnudez Te quiero Que se empañen los vídeos Que se empañen los vídeos Y las reglas que gocé Si te espanto el respeto Si te espanto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Terminamos tú Terminamos en daughter Terminamos en la cama Y luego en el ser Terminamos en la cama Y luego en el ser Hasta por la mañana Hasta por la mañana Donna mañana I'm out with you and I Me and you Me and you I'm out with you and I Me and you You and I You and I I'm out with you and I Me and you Me and you You and I Me and you You and I You and I No quiero que sientas más dolor Baby don't go, listen Stay here for a bit longer Cause I hate it when you leave And missing you makes me sick Why don't we watch the sunrise And spend the night skin on skin When we're alone I can't fight it no more I feel like kissing you And caressing you One night won't be enough to be satisfied This desire to kiss you And caress you On your lips, on your body, everywhere I want more, I want more Of your skin and your sensual face And your way of kissing I want more of your skin And the taste of your mouth And your way of touching Just tell me if you dare Baby give me what you owe me When you're on top of me You kill me by the way you move You love to challenge me and taste you You call me when you're drinking You like to do it when it's raining I wanna know what's gonna happen Your body is a blame for what I'm gonna do to you This desire won't go away easy You gotta understand me I feel like kissing you And caressing you One night won't be enough to be satisfied This desire to kiss you And caressing you On your lips, on your body, everywhere I want more, I want more Of your skin and your sensual face And your way of kissing I want more of your skin And the taste of your mouth And your way of touching Give me permission To be alone with you for another night You make me lose my mind When you do yourself and move this way I cannot fight it Give me your body I admire you when I want more Let me know cause I want more All the good things that you give me Whenever I call you are there I hate it when she tells me she's leaving But when she comes back When they get up in my bed You know that I Want her to take control Believe in drinks and taste And heal your heart Music so you can forget Nobody ever died because of love I want to do it again Like the first time we did it I feel like kissing you And caressing you One night won't be enough to be satisfied This desire to kiss you And caress you On your lips On your lips On your body Everywhere I want more I want more Of your skin And your sensual face And your way Of kissing I want more Of your skin And the taste Of your mouth And your way Of touching Oh 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 Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar que ya tú no estás sin ti Nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Que sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Tal parece que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido haciendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Cielo sus besos Sobre tu cuerpo La envidia se apodera así de mí Hoy te quiero aquí Odio a ese hombre porque está a tu lado Perdí tu amor Soy un pobre diablo Sin tu amor yo no soy nada Nada Y por ti Vivo aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Que él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Yo fui el llanto Él es tu sonrisa Y lo nuestro desplomó Sobre un volcán Muy deprisa El odio que siento es poco Dejaste mi corazón roto Un loco volviéndose loco Dile a él que solo yo te toco Sin ti no soy nada Y tú sin mí eres feliz Formé lágrimas que él secaba Entiendo que seas feliz Mejor vete lejos Vete con él Recuerda al primero Aquel beso en tu piel Te hice mujer Ahora por otro me dejas caer Ya dejé de creer Odio Mi corazón fortalece Ya dejé de creer Odio Mi amor desvanece Vino aniquilado en el despecho Reprimido ardiendo por los ceros Lo odio aunque él te haga feliz A mí Nada me intimida pero entiendo Él ganó la guerra hace tiempo Y se me olvida que ya te perdí Lo que fuimos los dos Yo quiero tu amor Te quiero besar Y juntos tú y yo Oh, 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 oh Volve a empezar Yo quiero tu amor No hay perdones si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida mami Déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche y ella al día Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte ¿Cómo lo ibas a ver? ¿Qué te vería otra vez? Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer A mi ser humano estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligroso No le hago caso a esas cosas Dime qué está pasando Me tienes como loca Como loca enamorada Quiero saber cuánto me vas a insistir ¿Y hasta dónde llegarías por mí? Siento mucho la espera Pero vale la pena Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derretir Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro Que cambie a las bombillas Hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle es un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero valdrá la pena Cuando te esté besando Yo estoy segura que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sufrir Como te dije nene Por más que tú me esquives Te sigo deseando Tú me confundes No sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer En lo que quede ser Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Lo has dejado en la sombra Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro que quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quite el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me queda aliento Mientras me queda aliento Solo le estoy pidiendo Romperse silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Vamos a juntar la luna y el sol Ando al hotel desesperado en busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Verdad te digo Vuelve conmigo Si no me llamas te juro que bailamos Yo quiero verte ya Ya no aguanto más Quiero verte más Solo una vez más Ya no aguanto más Quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar Y darte toda la noche No te desespere Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré No te desespere Que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré Maldito que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero sabe lo que mi corazón sostiene Que tú eres malo, malo que tú eres Que tú eres Blanco, pelo, negro, bien rico, te que tú hueles Sé que quieres verme pero sé por dónde viene Si me dejo lo tú rápido lo intercede Papi, si a mí tú no me quieres 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 Tú tranquilo que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres Tú tranquilo que te lo daré Me delata la mirada Hacerme el tonto para qué Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder Que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor Que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección Pisado y sediento Lo mismo que ver un humano Sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor Que jamás conocí Andas de mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginándote Imaginando que Contigo me casé Oye Y por siempre también Love you girl Amas de mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo, cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Conmigo me casé Oye Y por siempre también El mundo del momento Imagínate que tú Conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo Después de las doce Si no tuvieras mi loba Pa' que me descoces Me voy con la manada Pa' que me destroces Porque en la calle Hay mucha compé Siempre lo bueno Se corrompe Pero no quiero otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres la que me encanta Chica Nunca yo me atreveré A dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica Nunca sola Por ti yo guardé mi pistola La gatica no me controla Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que le dé My love, que le dé My love, que le dé Amas de mi cabeza, nena Todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Love you, girl Amas de mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor El que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Para que goce Yo así le tuve Romántico A lo canario Mamá ¿Qué pasó, muchacho? ¿Qué pasó? Love you, girl Amas de mi cabeza, nena Todas horas Santo, si le des El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Oye Esto Todo funciona Porque me la paso Imaginándote Atentamente Contigo me casé El dúo del momento Por siempre te amé Love you, girl Amas de mi cabeza, nena Todas horas Cada segundo Cada minuto El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Cada segundo Cada minuto Porque me la paso Imaginándote Imaginándote Contigo me casé Oye Y por siempre te amé Que me perdonen Si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Entonces me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida, mami Déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no te dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso Que te enamoré y tú no te vayas Déjame robarte un beso Déjame robarte un beso Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que no gustaban Sé que siente mariposas Sé que siente mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamoré y tú no te vayas Sé que a ti te gusta que yo te cambie así Que tú te pones seria pero te hago reír Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos yo no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que no gustaban Sé que siente mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que no gustaban Sé que siente mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamoré Déjame robarte un beso que te enamoré y tú no te vayas Dejame robarte un beso que te enamoré y tú no pupacosas Descobre un beso que te enamoré y tú no te vayas Me quedó un beso que te enamoré Flooré un beso que te enamoré y tú no te vayas Me quedó un beso que te enamoré Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . 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 Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces de mí. Y ya no puedo creer, ya no puedo creer. Nena discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve. Nena discúlpame si te ilusioné, pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer. Y ya no puedo creer. Ya no puedo creer. Baby, no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo, para que la próxima vez te deh Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Ya no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo, baby, al tiempo, tiempo Que tú, que yo, estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby, al tiempo Que tú y yo, que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Nunca más Nunca más Nunca más Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la raya Decidiste elegir un clavel Un hombre que supiera ser fiel Porque evidentemente soy espinas Y aunque te amo tanto Yo causo heridas Como tú te llamas Yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Quedarme contigo Hasta el amanecer Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté Lo único que sé Es que quiero con usted Quedarme contigo Hasta el amanecer Oíeme mamacita Tu cuerpo y carita, piel morena lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué andas tan solita Véndale ahí, ahí, moviendo tu oso pa' mí No importa idioma ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti, como bailas así Con ese movimiento me notizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices estás muy loco Deja eso Mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Ay, 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 una vez más Santos y ledes Santos y ledes No importa el dinero No importa la fama No importa el talento La familia Ella Ella le gusta Y a mí también Ella le gusta Oh A mí me gusta A ella le gusta Safari A mí me gusta Le decías Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Con un animal Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Vente conmigo La sol es conmigo Vente conmigo La sol es conmigo Vente conmigo La sol es conmigo La que me gusta Vente conmigo La sol es conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más Cuando baila pa' Esa mirada provoca Y tú toda loca Te muerde los labios Cuando suena el día Oye, mami Vamos con tus amigas Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Hay tsunami Baby Hacen lo que me gusta Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Tú eres mi princesa Voy a coger provecho A ella me gusta Ok A mí me gusta Baila pa' mí A ella me gusta Así, así A mí me gusta Vente pa' mí A ella me gusta Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Con un animal A ella me gusta Mami, mami Con tu party Este party Es un safari Todos miran Cómo bailas Hoy tú andas Vente conmigo Mi sol es conmigo A ella me gusta Vente conmigo Amigo Mi sol es conmigo Uuuh Vente conmigo Amigo Mi sol es conmigo A ella me gusta Vente conmigo A ella me gusta Mi sol es conmigo Tú sacas la fiera que llevas ahí Ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de espalda Yo empiezo a mirarla La tela me arranca Y seguimos así Oye, mami Vamos con tus amigas Para el pari Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Hay tsunami Baby, hacen lo que me gusta Yo no bailo aquí, voy a tu frente Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Yo no bailo aquí, voy a tu frente Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Baila pa' mí A mí me gusta Así, así A ella me gusta Baila pa' mí A mí me gusta Así, así A ella me gusta A mí me gusta A ella me gusta A ella me gusta Y a mí también Le des A ella me gusta 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver!